¡Me voy! Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Y esa pierna llena, como me quema mi corazón Y ese pedo ardiente cae en tus ojos, en tu canción A mi ángel no resisto más, esa seducción La mitad que tú das Solo mirarte A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Pero qué cosa más buena, cuando mueve su boquita Oye, me echó linda linda, nunca yo te olvidaré Cuando yo llegue a mi tierra, muchos besos te daré Y esa piel morena, como me quema mi corazón Y ese pedo ardiente cae en tus ojos, en tu canción A mi ángel no resisto más, esa seducción A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Ya, ya voy pa' allá, espérame para gozar cosas buenas A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Río sin montaña, va quedando atrás Y el ente donde salen, la pronto es de llegar A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Mira quién acaba de llegar Todos aquí llenos y males pa' gozar A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita ¿Dónde tengo mi negrita? ¿Dónde tengo mi negrita? ¿Dónde tengo mi negrita? A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Voy cantando y voy de fiesta, que mi negra me espera A Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Pa' Curubán de, pa' Curubán de, pa' Curubán de Pa' Curubán de me voy, pa' Curubán de yo voy, donde tengo mi negrita Porque mire mamita, cuando cactus suena ¡Vamos!